Buenas noches. Estamos comenzando la tercera semana de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de viernes y con una jornada, un jueves totalmente pasados por frío. Ya se lo veníamos anticipando días atrás, pero finalmente se fue acentuando la baja temperatura, también la llovizna y demás. Así que bueno, aparentemente va a seguir durante lo que resta de esta semana, fin de semana inclusive, ¿no? Así que bueno, a prepararse hay que sacar nuevamente las camperas y bueno, prepararse para el invierno. Nosotros tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en esta jornada. Por supuesto con lo más importante, con el resumen de las noticias de este jueves. Y vamos a comenzar con la situación de almaceneros. Hablamos de la economía y de lo difícil que está para los pequeños comerciantes. Hoy estuvimos dialogando justamente con una comerciante de aquí de Villa Carlos Paz que decía que le llegó un 250% de incremento en la factura de luz y no sabe si continuar con su comercio. El recibo de la luz que vino con un 250% de aumento. La verdad, una locura. No se va a poder sostener esto. 186 el mes pasado y 350 para pagar este mes. Y ya 450, casi 500 para pagar el mes que viene. O sea, tuve menos que lo vas gastado, pero bueno, el aumento fue como te dije recién de 250% más. No, no se puede sostener. Ya estoy pensando qué voy a hacer con el negocio, porque es como que se lleva la ganancia de todo el mes. Yo tengo tres heladeras apagadas. Tengo el mostrador, que es uno de los que más gasta, y dos heladeras allá atrás que las tengo apagadas. ¿Desde cuánto hace? No, ya desde fines de enero a febrero. En febrero yo ya las saqué. Por lo más que quise ahorrar, bueno, igualmente con el aumento que hubo, se fue. Se fue, realmente se fue y no, no, no sé, la verdad que me asustó. Hoy quedé como dudando qué hacer con el negocio. Bueno, no se va a poder mantener. Los productos han bajado. Eso, justamente, encima todo ha bajado, que cuesta más juntar el dinero. ¿Por qué menos el porcentaje de ganas? Claro, es mucho menos, es mucho menos. La jorada igualmente no fue buena, hubo mucha gente, pero no fue buena. La gente se midió mucho, siempre preguntando a los precios para llevarlo a más barato. Bueno, impresionante, ¿no? La situación de estas comerciantes que ya no saben qué hacer, y es una situación que se repite, ¿no? En muchos, bueno, emprendedores y muchas personas que invierten aquí y que, bueno, no saben, en definitiva, cómo continuar debido a los tarifazos. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a hablar ahora sí de los accidentes. ¿Por qué tuvimos un jueves accidentado en Villa Carlos Paz y también en las altas cumbres? Pues, miren, esta imagen de un auto que quedó literalmente sobre el techo, en el asfalto. Esto fue aquí en Villa Carlos Paz, en la madrugada de este jueves, precisamente en Calle Juan B. Justo y Los Gigantes, de barrio Miguel Muñoz. ¿Qué pasó? Bueno, allí personal policial se hizo presente porque un hombre de 35 años, que era el conductor de este Renault Megane, bueno, volcó, colisionó primero con un poste de alumbrado público, lo que provocó que finalmente este vehículo quedara con las ruedas hacia arriba. Allí estuvieron trabajando el personal del DUAR y también la ambulancia local diagnosticando escoriaciones en miembros superiores, por lo que el conductor, insisto, de 35 años, tuvo que ser trasladado al hospital para una mejor atención. Pero no fue lo único aquí en Villa Carlos Paz, porque horas más tardes, allí como pueden ver ustedes en pantalla, bueno, en el ingreso a la ciudad, allí en la curva del puente de ingreso, bajando la bajada del cajón, valga la redundancia, bueno, también hubo un siniestro vial protagonizado por este vehículo que ustedes ven, un Chevrolet Astra color azul, conducido por un hombre de 40 años. ¿Qué manifestó a la policía? Bueno, es que chocó, perdió el control de rodado y chocó contra uno de los paredones de contención que ustedes ven allí y finalmente, bueno, terminó el auto con estos daños que ustedes ven en este momento. Por suerte, no pasó a mayores y el conductor resultó ileso. Nos vamos a otro siniestro, no en Carlos Paz, sino en el camino de las altas cumbres y que tuvo como protagonista una ambulancia, como pueden ver ustedes en pantalla, en condiciones totalmente, bueno, de poca visibilidad, de escasa visibilidad, de mucha niebla, de asfalto mojado allí en las altas cumbres. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Esta ambulancia perteneciente a la localidad de San Pedro se dio vuelta en la tarde, camino en las altas cumbres, precisamente a la altura del kilómetro 75 de la ruta provincial 34, como decíamos recién. A pesar del accidente de tránsito, no se registraron heridos y según pudo conocerse, el conductor del móvil de emergencia perdió el control, despistó y tumbó sobre la calzada en medio de la llovizna. En el lugar trabajó personal de policía caminera, por supuesto, y los otros servicios de asistencia, pero bueno, un jueves pasado por accidentes, en Villa Carlos Paz y también en las rutas. Pasamos de tema ahora nosotros y vamos a hablar de una invitación que tenemos para hacerles el fin de semana, porque se viene una jornada de coleccionismo en Green Paradis. Y esto nos dicen justamente los organizadores. Decidimos realizar una feria de coleccionismo, porque bueno, yo principalmente soy coleccionista, y a través de un grupo que tenemos de Córdoba, empezamos a dilucidar esta idea de poder juntarnos y exhibir, y bueno, charlar un poco del tema. La verdad que fue tomando relevancia, se fueron sumando personas, fueron aportando ideas, y bueno, así es como nació Carlos Paz y Nescalas, que es el título que le pusimos, básicamente porque van a venir acá desde todo lado, inclusive no solo de la provincia de Córdoba, que eso es lindo para que sepan, sino que también de otras provincias, nos van a estar visitando de Santa Fe, de Buenos Aires, de Tucumán, con diferentes estands. Y lo lindo de esto es que es algo para todas las familias, es algo que llama la atención, porque a quien no le gustan piezas de este tipo, y bueno, básicamente van a poder venir a ver, a ver gente trabajando en vivo, que son prácticamente artesanos, bueno, algo muy entretenido para que puedan conocer. Contame qué tenés entre tus manos. Bueno, acá tenemos una piecita que es un custom, como se le llama, es una pieza en 1 en 43, es una representación de una camioneta, que también es custom en la vida real, básicamente es una pieza modificada, que no es original. Esta chata va a estar exhibida en la camioneta real, esta pieza en 1 en 43 y otra pieza en 1 en 24, que son de las escalas más representativas del coleccionismo. Esto se hace así para poder tener más cerca la pieza en relación al público. Exacto, tal cual esto es para que justamente lo puedan ver, inclusive esto, por ejemplo, por la ignoranza, cuando alguien dice, mi abuelo tenía un auto de un estilo o lo que sea, mucha gente lo rememora y hace piezas de este estilo, así como quien gana un trofeo lo pone en la vitrina de su casa para poder verlo de manera regular. Bueno, este tipo de piezas suelen cumplir ese tipo de función. Digamos, evento para toda la familia, con ingreso libre y gratuito, así que van a poder ingresar las cantidades de personas que quieran, eso no hay problema. Si vamos a tener un pequeño bono de contribución que se lo va a estar ofreciendo en la puerta, lo va a comprar el que lo desee, a simplemente 500 pesos, que va a ser un sorteo de piezas que van a estar expuestas justamente en el ingreso, son alrededor de 40, que otorgan cada uno de los puestos, incluso la pieza que se esté haciendo en vivo, que va a estar haciendo el taller del abuelo, se va a sortear al final del evento para que alguien se lleve como un souvenir importante, digamos, de este primer evento. Bueno, sin dudas, el Cerro de la Cruz es uno de los íconos de Villa Carlos Paz, que sabemos que está habilitado durante todo el día, tiene la posibilidad la gente, los vecinos y los turistas de poder recorrer este sendero, pero también se habilita la posibilidad de hacer las visitas nocturnas, porque sabemos que es característico de los veranos, pero también va a continuar el resto del año, los sábados por la noche, y esta es la invitación que hacen las guías. Continúan todos los sábados las visitas nocturnas, las hemos extendido por primera vez, hace 10 años que hacemos las visitas nocturnas en el cerro, y bueno, por primera vez les vamos a hacer el resto del año. He tenido filas ahí para las inscripciones, así que bueno, damos la posibilidad para que todos puedan realizarlo. La nocturna es una visita que arranca a la tarde, la idea siempre es subir de día, y mientras que vamos subiendo, los guías van acompañando y van haciendo interpretación, contando el lugar, de lo que vamos viendo, de la flora, de la fauna, de la historia de Carlos Paz, de la historia de la Cruz. Llegamos al atardecer, al monumento, y ahí esperamos que la ciudad se ilumine, le vamos haciendo la entrega de las linternas antes del descenso, y hacemos un descenso nocturno, y bueno, esa es la parte que más le gusta al visitante siempre. El registro es previo, sí, va a ser por WhatsApp, es una nueva modalidad, ya que veníamos haciendo el registro en la base del Cerro de la Cruz, ahora va a ser por WhatsApp, y se inician los lunes hasta el viernes al mediodía. Bien, el cupo es limitado, para tener en cuenta son 25. Ahora sí, vamos al tiempo, a ver cómo va a estar este fin de semana en Villa Carlos Paz, y en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV Noticias. A ver, ¿cómo va a estar? Veremos. No lo tenemos al tiempo. Bueno, lo único que podemos decir, no tenemos la placa ahora preparada, pero sí que va a estar pasado por agua, entre 80 y 90% de probabilidades de lluvia para el resto de los días, y con temperaturas que no van a superar los 14 grados, así que abrigarse bien, y el que tiene la posibilidad de quedarse en casa, lo puede hacer también, va a ser el permitido. Nosotros hasta aquí llegamos con la información, los esperamos como siempre mañana, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de CPTV. No olviden que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!